Las exigencias del Sindicato de Trabajadores de Telebachillerato están fuera de sus atribuciones respecto de las modificaciones al mapa curricular, afirmó Jesús Reina García, gobernador de Michoacán. Un día después del enfrentamiento que protagonizaron instructores con policías afuera del Congreso del Estado, dijo que el Estado retomará la dirección en los subsistemas. Fueron a demandar cosas que no corresponden al sindicato, cosas que no corresponden a la relación laboral. Rechazó que se haya violentado derechos laborales de los instructores del subsistema tras la detención y posterior liberación ayer de más de una docena de ellos. No se está violando ninguna relación contractual, ningún aspecto que tenga que ver con su situación laboral. Enfatizó que estas situaciones surgen porque los sindicatos exceden atribuciones en el Estado. Son los sindicatos los que deben dirigir la educación. Agrego que la autoridad estatal deberá retomar la rectoría de la educación en el Estado. Y es lo que queremos hacer en todos los subsistemas, recuperar la dirección de los subsistemas por parte de la autoridad y no que sean los sindicatos los que estén tomando las decisiones. Lo reitero, lo ratifico mucho. Tras el arranque de las obras de construcción de la Plaza del Estudiante en el Instituto Tecnológico de Morelia, el mandatario lamentó el giro que tomó el problema de telebachillerato y reiteró que no se ha presentado violación alguna contra el gremio. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV.